La indiferencia del mundo, que es sordo y esmuro, recién se sentirá. Carlos, ya no somos indiferentes. Hablamos y nos hacemos escuchar. ¡A la bolsa de al lado se va a caer, se va a caer! ¡Adiós, el enemigo, que va a vencer, que va a vencer! Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? ¡A ver si lo puede arreglar! Mecánicos no hay, pero sí sanitaristas, como Mario Robre y José Carlos Escudero. Para pensar y sentir el mundo con el reporte de salud internacional. Bueno, José, preguntarte cómo venís siguiendo en estas últimas semanas lo que viene pasando en Latinoamérica y también en la Argentina en relación a la pandemia del coronavirus. y también con esta controversia que se ha dado conjuntamente con los datos, ¿no? Bueno, mirá, yo te digo, yo me baso con fuentes de información que están en internet, que se actualizan todos los días. Ahí tenés una enorme cantidad de datos, número de contagios, número de muertos, tasas por población, número de recuperados, población de los países. Estas fuentes, que repito, se actualizan todos los días, cubren los doscientos y tantos países que hay en el mundo. Así que lo que uno puede hacer es consultar la fuente y ver qué está pasando. Y lo que está pasando en América es una cosa muy preocupante porque es como si la pandemia se hubiera concentrado en las últimas semanas en países de América. Te leo algunas cifras. Empezando, Argentina tiene hoy 116 de tasa de mortalidad por millón. Perú, 116, aumentó 16 puntos desde el día 9, hace 6 días. Es decir, aumentamos 16 puntos a 116. Pero te leo otras cifras. Perú tiene 657 por millón. Chile tiene 537 por millón. Eso quiere decir que, más o menos, por cada argentino que se muere, se están muriendo 6 peruanos y 5 chilenos. Después, Estados Unidos tiene 511. Brasil tiene 490. Se está anunciando para Brasil que tiene ahora 100.000 muertos, que va a tener otros 100.000 muertos en los próximos meses. Que es una cifra escalofriante. Y te digo, inclusive la tasa de Brasil no es tan mala como la de Perú o la de Chile. Es de 490. Pero, si se aplicara esta tasa a la Argentina, en vez de 5.000 muertos, tendríamos, más o menos, en este momento, 20.000 muertos. Bueno, México tiene 423. Ecuador, 339. Bolivia tiene 327. Y Colombia tiene 272. Repito, Argentina tiene 116. Fíjate el aumento. En estos 6 días últimos, Perú aumentó 26 puntos. Chile, 14 puntos. Estados Unidos, 21 puntos. Que es una barbaridad. Fíjate, es un país de 300 y tantos millones de habitantes. Realmente no están controlando la pandemia. Se pronostican para Estados Unidos que tiene ahora 170.000 muertos. Por lo menos, que haya 130.000 muertos más en los próximos meses. Después, México, 423. Aumentó 20 puntos. Ecuador aumentó 3 puntos. Bolivia aumentó 20 puntos. Colombia aumentó 26 puntos. Y, como te dije, Argentina aumentó 16 puntos. Mira, esto es comparación de algunos países significativos del continente americano. ¿Cuál es el país que tiene la más alta mortalidad del planeta? Mira, yo estoy haciendo una especie de ranking. El ranking siniestro de cuál es el país que tiene la más alta mortalidad del planeta. Como punto uno en el podio, en el podio siniestro. ¿Y cuáles son los siete países que lo acompañan a este país de más a menos? El podio, y de esto desde hace algunos meses, lo tiene Bélgica. Es un país chiquitito de 10 millones de habitantes. Entre Francia y Holanda. Que tiene 854 muertos por millón. Ahí la causa de muerte más importante fue que, cuando cayó la pandemia en Bélgica, hizo desastres en los geriátricos. Y en los asilos de ancianos. No los evacuaron a tiempo. Y gran parte de la mortalidad de Bélgica se explica por eso. Bueno, después tenemos a un país latinoamericano. Perú, como te conté, tiene 657, está en segundo lugar. España está en el tercer lugar con 611. Y ya casi no hay muertos en España. Hay casos, casos nuevos, los aíslan. Pero la mortalidad está quieta, como está también la de Bélgica. Con Italia es lo mismo. Tiene 583, está en séptimo lugar. No, está en sexto lugar en este ranking siniestro. Pero también ha controlado la pandemia. No tiene muertos casi. Tiene muy pocos contagios. Esto tenemos después Chile. Nuestro hermano país Chile, separado por los Andes. Que, como te conté, tiene 537 en séptimo lugar. Y después ya está Estados Unidos con 511. Y de nuevo un país latinoamericano, Brasil, con 490. Así que te conté primero lo que está pasando en estos países de América, Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Y ahora es que te acabo de contar el ranking de mayor a menor de países muy embromados a un poquito menos embromados. Como yo noto la cosa, este aumento de América Latina es muy fuerte. En Bolivia es muy fuerte. Estoy observando que muere la gente en la calle. En Cochabamba, pasó en Santa Cruz de la Sierra. Está pasando en La Paz. Se moría en Ecuador cuando Ecuador tuvo el pico hace unos meses. Que moría la gente en la calle en Guayaquil. Así que es una situación que hace que los países latinoamericanos y Estados Unidos la están pasando muy mal. Por comparación, Canadá, vecino con Estados Unidos, tiene una tasa que es la mitad de la de Estados Unidos. Y tiene políticas de salud que son envidiables comparado con el caos norteamericano. ¡Suscríbete al canal!